Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio acá en tu canal La Manzana Mordida y hoy vamos a conocer PDF Expert. Mira, si bien es un video promocional, te recomiendo que te quedes a verlo porque podes no solamente aprender, sino además sorprenderte con todas las funciones que tiene, los precios y el link que te dejamos te sirve para obtener la mejor relación. Y te voy a contar unos detalles. Comenzando porque, mira, hace 3 años, para que tengas una idea de cuánto ha crecido y cuánto evoluciona, hemos hecho un video sobre las primeras versiones de este PDF Expert y ahora no te podés imaginar, es una app con todas las soluciones para fusionar, unir, resaltar, editar, crear documentos, escanear, o sea, tenés todo en una sola aplicación que va evolucionando constantemente. Por lo tanto, te recomiendo que no te pierdas este episodio. Ten en cuenta que son los mismos creadores que Spark, bueno, que muchas de las mejores aplicaciones que hemos visto en todo el ecosistema de Apple. Por lo tanto, no te lo pierdas. Muy bien, y acá estamos en la interfaz. Una vez instalado, es súper simple. Ten en cuenta cómo funciona, pero antes de ir a esta nueva pestaña, vamos a ir a conocer las herramientas. La primera nos permite fusionar múltiples PDFs. Está muy bueno, gestionar páginas, el número de páginas, porque viste que a veces hiciste un montón de escaneos, sacaste fotos con tu iPhone y no te quedó ordenada. Vamos a comenzar gestión de páginas. Le doy click, vamos a elegir, yo acá preparé varios ejemplos para que veamos, lo cargamos directamente y acá me quedó. Son, en este ejemplo, tres páginas. Verás que me quedaron desordenadas, porque las fui descargando directamente desde la web. Entonces, la apertura me quedó tercera. Simplemente le cambio el orden, le doy y ya quedó. Le damos Command S, Save y listo. Al cerrarlo y verlo en el escritorio, le damos previo y verás que ya nos quedó en el orden correcto. No hay forma de hacerlo ni más fácil ni más rápido. Un click. Pasemos a la visión de fusión de PDF. Yo me descargué los PDFs originales. Acá vamos a seleccionar todos los archivos que queremos fusionar. Y ahí, como podés ver, ya los tengo los dos seleccionados. Tienen el mismo aspecto y tienen la información. Le doy fusionar y lo que va a hacer es unírmelos en un solo lugar. Y recordarás que puedo ir cambiando las páginas. Puedo ponerlas donde quiero. La puedo ampliar. Puedo cliquear en el lateral. Elijo la página. Le puedo dar un Delete. Volvemos a la vista de páginas. Tengo múltiples funciones en las que puedo ver de a dos páginas a la vez. Puedo tomar distintas áreas. Me queda disponible el Dropzone si quiero agregar más páginas. Cambiar, cambiar el orden. Revisar una por otra. Y hablando de revisar, una herramienta que me gusta mucho que es la de comparar. Yo hice dos versiones del mismo documento. Que es este comparado con este. ¿Son exactamente iguales? No. Tienen sutiles cambios. En algunos hasta les cambié pequeños píxeles. Entonces, al darle copiar, verás que me los abre en dos áreas. Y puedo ver una versión en relación de la otra. Ir analizando. O si no, las puedo superponer. Al cliquear puedo ver una en particular. Puedo ir a cada área. El set de herramientas es increíble. De esta área lo puedo descolapsar. Puedo marcar, seleccionar, tomar las partes de anotación. Vamos a elegir un resaltador. Vamos a tomar un color. Vamos a resaltar esta área. Y el documento queda totalmente. E incluso puedo hacer esa comparativa para ver qué documento me gusta más. Volvemos a las herramientas porque te quiero mostrar lo bueno que está. En cada una de las pestañas tengo los procesos que fui haciendo. Funciona igual que el navegador. Con Comand W cierro la pestaña. Y acá me queda una nueva pestaña vacía. Yo había preparado y editado un flyer. ¿Qué es el que tengo acá? Simplemente lo arrastro y lo tiro. Fíjate la complejidad de este flyer. Venimos. Mirá lo que le va a costar renderear. Es decir, producirlo por la complejidad que tiene. Vamos a tomar acá y le vamos a cambiar el texto. Hola. Le vamos a editar. Lo vamos a tomar. Lo vamos a ampliar. Fíjate que el manejo es bastante intuitivo. Le vamos a ir subiendo de un par de píxeles. Ahí le vamos a dar un poco más de lugar para que nos quede. Vamos a subirlo. Y el control y manejo es sorprendente. Tiene un montón de herramientas para poder recortar. Pero funciona también. Una de las herramientas que más me gusta. Mirá. Yo lo que hice fue en ChatGPT me pedí una tabla. Acá tengo una tabla que es un Excel. con las características comparadas entre los distintos iPhone. Pero la quiero pasar a PDF para luego preparar un flyer con esas comparativas. Una gráfica para el canal. Lo puedes hacer de múltiples maneras. Pero la que más me gustó es. Venís a las herramientas y podés o importar de Word, de Excel. O exportar a Word y Excel. De hecho, te voy a mostrar ambas partes. Pero antes te voy a mostrar. ¿Ves? PDF a Word. Es decir que tomás un PDF que puede ser editable o no editable y te lo convierte a Word. Por lo tanto, te lo genera editable. Un PDF a Excel y lo podés continuar en una planilla de cálculo. Incluso, obviamente, en Numbers o en Google Drive. Lo podés hacer de PDF a PowerPoint y de PDF a imagen. O de imagen a PDF. Fijate que tenemos todas las características. De hecho, como te decía, voy a tomar hoja de cálculo a PDF. Y voy a seleccionar la que tenía que era una comparativa. Fijate cómo me lo convierte. Lo vectoriza, lo toma y lo migra directamente a la plataforma. Acá tenemos los ejemplos. Y me los separó para que yo los pueda administrar cada una de las tablas en su página. Algo muy útil. Lo puedo ajustar, lo puedo diseñar. Pero te voy a mostrar algo. Mira, vamos al escritorio y te muestro. ¿Ves esta? Es una captura de la comparativa del MacBook Air. De 13 pulgadas, de 15 pulgadas y de 13 pulgadas. Con distintos tipos de procesador y distintas características. A mí me gustaba mucho. Sin embargo, tiene un pequeño problema. Es una captura de pantalla. Y cuando yo lo amplíe, se va a romper. Entonces habría que re-vectorizarlo. Que es un proceso bastante complejo. Sin embargo, puedo venir y utilizar la función imágenes a PDF. La cliqueo. Voy a elegir esta, que es una captura de pantalla común y corriente de la web. Y fíjate lo que hace. Me lo muestra. Pero si yo amplío con el zoom y me voy acercando, como podés ver, ves que está pixelado. No está bueno. Entonces, fíjate lo que hace. Eso es lo que más me gusta. Le pongo reconocer texto y me pregunta en qué idioma. Funciona automático. Le digo en español. Y no solamente me pone la tipografía más parecida, sino que me reemplaza todos los gráficos y los pone arriba. Y si yo ahora exportara, de hecho, esto está bueno porque lo puedo exportar a distintas herramientas. Le doy acá el botón de exportar. Me permite a todo. Me permite incluso a Freeform, si me puse a dibujar, porque es una herramienta muy buena. Podés maquetar acá. Incluso dentro de las características podés darle grabar, si sos un desarrollador web que está empezando a exportar HTML directamente. Y te va a generar una exportación. Podés comentar dentro de los PDFs. Supongamos que yo acá considero que la mejor opción es este, 13 con 3 pulgadas. Quiero agregar un comentario. Voy directamente a anotación. Agrego comentario. Lo cliqueo donde quiero. Esta es la mejor. Se lo puedo dejar en el PDF que podríamos trabajar colaborativamente. Y acá me queda. Y si voy a la página de comentarios, en el lateral cliqueando, tengo no solamente todas las funciones. Puedo ver un previo de la página, sino el área de destacados y comentarios separado. Te digo, la cantidad de herramientas que tienes es increíble. Y en mi opinión, la mejor herramienta de dibujo. Fíjate las curvas, el Bessier. Funciona muy bien. A mí me parece que tenés un set de herramientas. Y además, fíjate esto. Supongamos, vamos a darle a Andoo a estas dos opciones, que quiero usar unos sellos. Le vamos a poner que esta es la versión final. Se lo pego, lo amplío. De hecho, los podés ir a hacer customizados. Lo podés ir girando. De hecho, si querés y volvés a la herramienta de sellos, podés hacerlos estándar o personalizados. Y crear tus propios sellos para darle aprobación para los profesores. Levantan, le piden los PDFs a los alumnos y corrigen directamente creando sellos personalizados. O como te decía, si vas a maquetar, elegís el tipo de herramienta, el tipo de conector. En mi opinión, incluso hasta mucho más fácil que Freeform. Por lo tanto, tenelo en cuenta una herramienta de PDF para controlar todas las herramientas. PDF Expert. ¿Y te gustó? Realmente sorprendente. Hace de todo. Y no te pudimos mostrar todo. Si bien no estaba pensado como un tutorial, quería mostrarte las mejores visiones para que puedas compararlo con las herramientas que vienen. Que son bastante limitadas dentro del ecosistema de Apple. En la caja de descripción te dejamos las mejores alternativas, las mejores promociones para que puedas analizarlo. Pero si no de última, probá la versión gratuita para que veas que lo que te conté es realmente muy poderoso. Bueno, en fin. Si te gustó, podés regalarnos un like, suscribirte y recordar que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus. Y podés ganar un Apple Watch Ultra de segunda generación. Además tenemos cursos, podcast exclusivo semanal, un grupo de Telegram para todas tus consultas. Y una web con la mejor información, además de cursos exclusivos y dedicados. Así que La Manzana Mordida Plus para todos nuestros VIPs, la información también está en la caja de descripción. Nos vemos en más episodios. Solo me queda despedirme. Mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos. Mi nombre es Fabián Fernández.